Muy bien, nuestra columna de nutrición con Luciana Lassus. Musicalizada, perfecto. Buen día, ¿cómo andan? Hoy tiene un título de una palabra. Chocolate. ¿Y qué palabra? ¿A quién no motiva? Al menos, ¿quién no le genera curiosidad? Qué linda película con Juliette Binoche. También. Maravillosa película. También, divina película. Juliette Binoche y Johnny Depp. ¿No? Juliette Binoche. Bueno, perfecto. Qué suerte que tengamos gustos tan diferentes. Bueno, muy bien. Sería terrible que te dijera que me gusta Juliette. Bueno, está bien. La idea era plantearte el alimento, el chocolate como alimento, buscando entenderlo con su perfil nutricional, usos, beneficios que los tiene, desterrar algún mito que también los hay. Y para eso, bueno, hay tanto, tanto para saber de este alimento que decidí consultar para preparar la columna de hoy, más allá de mis apuntes y mis libros y traer muestras de chocolates que voy por el mundo, si puedo, de los viajes, pruebo distintos orígenes y pruebo distintos tipos de chocolate, hablé con Jimé Torres, que es una experta. Una especialista. Y que me prestó para mostrarles a ustedes hoy cómo es una réplica, obviamente, de lo que es el grano de cacao, que es un fruto en definitiva, del cual se extraen adentro pequeñas partecitas y semillitas y se prepara lo que es la pasta de cacao. Esa pasta de cacao después sufre diferentes mezclas, se integra a otros ingredientes, como pueden ser azúcar, grasa, leche, en el caso del chocolate con leche, y se da origen al producto final que es el chocolate. Pero todo lo que se hable siempre sobre beneficios del cacao va a tener que ver con cuánto tiene de cacao, no de los demás ingredientes. El chocolate en general es, entonces, cacao más otras cosas. Más otras cosas, generalmente, alguna grasa para emulsionar la tableta o el componente que se utilice, algo de azúcar o no, dependerá, y leche o no. El chocolate blanco, que es otra variedad, en realidad es la grasa solamente. Claro, en realidad, para los chocolateros el chocolate blanco no es chocolate. Eso por un lado... Ah, es una manteca. Está bien. Y tiene sus consecuencias también... No tiene las ventajas nutricionales y de salud que tiene el cacao. Perfecto. Ahora, este fruto conocido antiguamente, primero se conoció como infusión, lo que hacían era infusionar el fruto y tomarse el agua, y se daban cuenta lo bien que se sentían y cómo se reconfortaban y lo bien que trabajaban y rendían después de tomar esa agua. ¿Por qué? Porque el cacao tiene propiedades estimulantes, además de reconfortantes, y porque lo que hace es estimular a nivel de nuestro cerebro, por así decirlo, la serotonina. La serotonina que no es ni más ni menos que transmisores del estado de ánimo. Es por eso que muchas veces si comemos un pedacito de chocolate, inmediatamente nos sentimos mejor. Exacto. Hoy cuando anunciaba que tú ibas a estar, Mariano López me dice, bueno, yo cuando como chocolate, dice, y lo como con culpa, que es todo un tema, comerlo con culpa, me dice, bueno, me acuerdo de los que me dicen que hace bien para el corazón. Claro, porque en realidad el cacao en sí tiene un alto componente en vitaminas y minerales, magnesio especialmente. Tiene antioxidantes, los polifenoles como puede tener el vino tinto, el café, el té, tiene antioxidantes particulares del cacao que en definitiva lo que hacen es contrarrestar el envejecimiento de las células. Eso en suma, si cada célula logramos ayudarla a que envejezca menos o más lento, no vamos a detener el tiempo, pero vamos a poder darle herramientas para que ese proceso se enlentesca. Obviamente lo que vamos a estar logrando es un mejor rendimiento de todos los sistemas. De ahí que el cacao tiene antioxidantes que ayudan a prevenir el deterioro celular de todo nuestro organismo. Ahora, ¿qué pasa? Hay que hacer varias aclaraciones para que la idea es que se pueda disfrutar como alimento, consumirlo, incluso, ¿se puede todos los días? Sí, en realidad, si lo tomáramos en una dosis que es difícil de cuidar. Es altamente adictivo. Altamente y sobre todo, es más adictivo cuanta más azúcar tiene. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nos pasa es que cuanto más dulce es, más ganas nos genera el propio páncreas, nos da ganas de seguir comiendo. Entonces, la primera recomendación sería que educáramos el paladar a comerlo lo más amargo posible. Bien, ¿y cómo sabemos que un chocolate es amargo? Aparte que diga chocolate amargo. Porque dice la cantidad de cacao que tiene. Bien. Nosotros tenemos que buscar en los envases que diga 70% de cacao, 50%, 70% es un porcentaje altísimo de cacao, van a darse cuenta que es muy astringente, que lo sentimos en la boca como áspero, porque evidentemente no tiene casi azúcar agregada, no tiene leche. Entonces, lo que sentimos es el cacao en su máxima expresión. Bien. Lo que hay que hacer es una educación de irnos un poco hacia esos chocolates si lo queremos tomar como dosis diaria recomendada. Lo que no quiere decir que no podamos comer de otros chocolates siempre y cuando sean chocolates. Porque, ¿qué pasa? Se ve mucho en el mercado y por eso se obtienen algunos productos a muy bajo precio que lo que se usa no es chocolate, es símil chocolate. Entonces. ¿Pero qué me dice? ¿Me dice que es símil chocolate? Necesariamente debiera estar etiquetado y debiera decir símil chocolate. De hecho, cuando compren una tableta de chocolate, si no es de un lugar donde se elabora en forma artesanal, como puede ser chocolatier, ustedes tienen que dar vuelta la etiqueta y fijarse si se denomina como chocolate o como símil chocolate. Hoy por hoy, tabletas hay muy pocas que sean símil. ¿Por qué? Porque el mercado y los consumidores estamos más informados y exigimos a las industrias que no nos vendan tabletas de símil. Hasta hace no tanto habían tabletas importadas de símil que era de tan buena calidad que pasaba. Ahora hemos aprendido a diferenciar. ¿Cómo me doy cuenta si es un símil? Porque la temperatura que tiene un chocolate original, un chocolate, tiene que fundir en la boca a temperatura corporal, a 37 grados. Si vos probás ese chocolate y no se derrite y queda como pegado en el paladar, es porque la grasa que contienen no es la de cacao original y esa grasa no funda la temperatura de tu boca y de ahí que queda como empastado en el paladar. Si nos habrá pasado. Y eso es muy común con algunas golosinas que están generalmente bañadas. ¿Por qué? Y porque lo que logra eso es abaratar. Porque el costo del cacao, las producciones y sobre todo las producciones sustentables, producciones orgánicas de cacao, son costosas. Entonces el costo del producto final es mucho más alto que el de un símil. ¿Es posible que haya bombones, chocolatines, light? Sí, absolutamente. Porque lo que hacen es aumentar el porcentaje de cacao y no agregan azúcar, sustituyen el azúcar por un endulzante y el producto final es un chocolate de buena calidad. De hecho los tenemos de Industria Nacional con menos azúcar agregado. Y los beneficios del cacao. Si hablamos de un porcentaje de cacao de 40 hacia arriba, estamos hablando de que cada vez tenemos mejores resultados con las propiedades del cacao que decíamos recién. Está también, por suerte se ha globalizado y hemos probado combinar chocolate de buena calidad con otros sabores. Se come, lo he probado con chili, con pimienta, con albahaca, más allá de con frutas, que es lo más clásico. Y eso también nos despierta como cierta sorpresa. Está bueno probar y recibir sorpresa de los alimentos y el chocolate no queda fuera de ese circuito. Lo importante es entender que sea de buena calidad, es consumirlo en cantidades adecuadas. ¿Cuánto es una porción de chocolate? Son 25 gramos, es poquito. ¿Qué es capaz que es...? No, es cuarta de eso, esto, así. Eso es una porción de chocolate. ¿Que debería ser esto diario? Eso debería ser diario, no más de eso, e idealmente amargo. ¿Y qué pasa si yo como una tableta? ¿Esta tableta qué es para mí? ¿Cómo...? Claro, o sea, si yo como esta tableta... Son tres porciones y media, ponele. Y no, lo que te va a pasar es que vas a aumentar de peso, claramente, más allá de que después veremos si tu hígado lo tolera, después veremos, obviamente, si es de buena calidad, también dependerá... Mucha gente dice, el chocolate aumenta el colesterol. A ver, el chocolate no tiene colesterol porque es un producto de origen vegetal. Y cualquier producto de origen vegetal no tiene colesterol por sí mismo. El tema es que si tiene leche, o tiene una manteca agregada o una grasa que no sea de origen vegetal, ahí sí puede tener colesterol. O sea, per se y en las condiciones adecuadas, el chocolate no engorda. Es un aporte calórico como un postre más y con beneficios para la salud. ¿Eso qué quiere decir? Que lo podés tomar como... De la misma manera que decimos, bueno, una copa de vino hace bien para el corazón. Vamos a reforzarle a Mariano, que puede comerse un pedazo de chocolate y una copa de vino. Claro, el tema es saber tomar en la justa medida. Eso por un lado. Y también cómo lo acompañas. Si tú venís... Si lo comes como postre, después de haberte comido un plato de pastas así, es la peor combinación. Quizás no tanto por la combinación, sino porque ya con ese plato de pastas que quizás hasta fue más grande del que precisabas, más el pan, más la bebida, ya te pasaste las calorías que vos necesitabas para ese tiempo de comida. Exacto. Entonces ahí la culpa no es del chocolate, es del uso que nosotros hagamos. Por eso que hoy, antes de salir, decíamos, bueno, ¿cómo lo vamos a llamar a la columna? Chocolate, el alimento, porque hay mucho mito que es prohibido, que engorda horrible. A ver, lo que tenemos que aprender es a tener la moderación suficiente y cuanto más amargo sea, menos necesidad de seguir comiendo nos viene. Es por eso que si bajamos las cantidades de azúcar, podemos lograr controlarnos con la porción. Y disfrutar de un chocolate con leche, un chocolate con frutos secos, que ahí tenemos una combinación nutricional espectacular, además de rica. Porque las grasas de los frutos secos son como bien buenas para el corazón también. Si nosotros logramos eso, lo podemos incluir como parte de la dieta. Si no logramos controlar con las porciones, lo que decimos es, incluyanlo en forma más esporádica. Gracias, Luciana. Me voy mucho más tranquilo con muchas cosas. Igual, voy a ver. El tamaño de la porción. Voy a hacerlo posible. Gracias. Un placer nos vemos.